Diamire. En Diamire, nuestro objetivo es ofrecer productos y servicios de calidad, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente. Somos una empresa peruana que desde hace más de dos décadas brinda servicios medioambientales que contribuyen a tener un mundo sano y saludable. Ofrecemos baños portátiles de diversos tipos, duchas, lavamanos y urinarios. Asimismo, realizamos la gestión integral de sus residuos, preocupándonos que reciban el tratamiento y la disposición final adecuada acorde con las necesidades de su empresa. Diamire. Responsabilidad ambiental.